Creer, creer, oh, creer, creer, oh, creer, 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 oh, creer, 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 oh, oh Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para contiguar Has pensado abandonar Ese sueño, ese enero que tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creer, 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 oh, creer, creer, oh, creer, creer, oh, 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 cre Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Toco a poco te detengas Porque debes contestar La esperanza te hará Mirar más allá Y la muerte está la fuerza De que te mereces Ahora es tiempo de avanzar Y el pasado de olvidarte Y se le da lo que vendrá Y un fuerte aplauso ¡Bien! 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 Los palabras te quedan Y te mando a parar El fuego cae en ti Las debes olvidar Y el miedo sobra Pero no te puede temer Y el miedo... ¡Bien! Los Brazos te quedan ¡Y el miedo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!